Nos presentamos como todos los días a trabajar y nos encontramos que teníamos 5 camiones de 12 que necesitamos. Y bueno, tomamos la decisión de no salir a trabajar porque ya no aguantamos más. Venimos luchando desde octubre que se llevaron los camiones y bueno, trajeron de otros municipios camiones viejos y bueno, que no aguantan el trajín de cada zona, ¿no? Bueno, así que tomamos la decisión de no salir a trabajar porque necesitamos las herramientas. Los mecánicos hacen lo que pueden, no tienen los respuestos necesarios para arrollar los camiones. Y así estamos. Salimos nosotros a trabajar y hacemos 10 cuadras y se nos rompen los camiones. Y así no se puede trabajar. ¿Qué versión tienen en lo que hace a la continuidad de la empresa? ¿Saben si esto puede ser un paso previo a retirarse del negocio en Santa Fe? Y vienen amenazando de octubre, pero todavía estamos acá. Así que eso lo saben ellos porque no tenemos información exacta. Son todos comentarios y bueno, hasta ahora estamos acá. Supuestamente se iban a ir en abril y hoy estamos en mayo y todavía estamos acá. ¿La situación de los barrenderos han trabajado también esta mañana o no lo han hecho? No, también nosotros acompañamos la recolección porque somos un grupo de barrendeos pero a la vez prestamos el servicio de recolección. Cuando hace falta empleados, o sea, los operarios para hacer la recolección lo reponen con los muchachos del barrio. Yo sé que la decisión la toman de Buenos Aires porque es la empresa de Buenos Aires pero nosotros hablamos con el gerente de acá. Así que veremos a ver qué piensan hacer. Porque la verdad que nosotros no estamos pidiendo ni plata ni nada, estamos pidiendo las herramientas para poder salir a trabajar, nada más.